No sería ninguna locura pensar que Camila Sodi quiera volverse cantante en algún momento de su carrera, pues como ya todos sabemos, es sobrina de Thalía, una de las cantantes mexicanas más exitosas en América Latina. Pero por qué le interesaría a Camila Sodi volverse cantante, sucede que la actriz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, un vídeo en el que entona una canción a todo pulmón y sus fans enloquecieron. La realidad es que tiene un muy bonito tono de voz y podría interpretar canciones al estilo jazz pop, como lo han venido haciendo Ximena Sariñana, Denise Gutierrez o Playa Limbo. Estos fueron algunos de los comentarios por parte de sus seguidores, ahora sí que te amo más, ya extrañaba escucharte cantar, voz de Ángel, un 100, cantas hermoso, si sácala por favor esta hermosa la canción, bellísima mujer, que voz tan privilegiada, urge EP. Estás cantando hermoso, eres un estuche de monerías, ya saca un disco, y muchos otros más. Hay algunos años, ya había intentado incursionar en la música a través del género pop pesado, su material llevó por nombre Ella y el muerto, en donde presentaba 11 canciones pero al parecer al público no le agradaron mucho, sin embargo, en esta ocasión todo podría ser distinto. Esto no se trata de un capricho por parte de la ex de Diego Luna, pues asegura que durante su juventud estudió arte y música en una universidad de Pensilvania. ¿Te gustaría escuchar a Camila Soddy como cantante? Cuéntanos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!